Si señor, efectos especiales, yeah 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 Si señor, una tumbación, yeah 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 Tú y yo a la fiesta, tú y yo Toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós Es Vivencia Rocco, bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Es Vivencia Rocco Es Vivencia Rocco Si señor, corona de cristales, yeah 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 Si señor, una emoción, yeah yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo Toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Es Vivencia Rocco Es Vivencia Rocco Es Vivencia Rocco Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando